Este día es utilizado por las personas para visitar las tumbas de sus seres queridos que ya perecieron. Al conmemorarse el Día de los Fieles Difuntos, Peravia Noticias se dirigió hacia el cementerio municipal para visualizar qué tan concurrido estaba, no obstante, pocas fueron las personas vistas en el lugar. Se resalta que desde ayer se ubicaron en ese espacio vendedoras de flores, igualmente se destaca la limpieza del lugar. ¡Gracias!